que hicimos. Este fue hecho en mi pieza en 2020, durante la pandemia, y por fin salió. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando de La Vuelta al Mundo. Sí. ¿De qué habla La Vuelta al Mundo? Bueno, es más que nada sobre un amor imposible, ¿verdad? Es de alguien que mirabas en Instagram, en Twitter, a una persona en Japón, en China, en Corea, que decís, wow, qué linda. Pero sabes que nunca va a pasar eso. Claro. Denise, Víctor, si quieren hacer una pregunta. Como un amor platónico, ¿verdad? Sí, sí. De distancia. Sí, sí, sí. ¿Quiénes más conforman esta banda? ¿Cómo surgió todo también? Es Rodrigo Albrecht en Voces, y el que compone Fabián en El Bajo, en Leo Saracho, Batería, y Camilo Fernández en segunda guitarra. ¿La letra de este tema es sobre alguna experiencia propia? No, o sea, bueno, eso ya habría que preguntarle a Rodri ahora. ¿Y qué escribió? Por lo que yo sé, no. ¿Sí? Es solo porque vio en Instagram una foto y hace un error. ¿Algunas veces ocurre también que el artista escribe sobre experiencias? Sí, sí, no, o sea, de hecho, esa es la musa nuestra, ¿verdad? La vida misma es la que crea la música, y nosotros descubrimos las canciones que ya existen, ¿verdad? ¿Eran amigos? ¿Cómo se juntaron? ¿Cuándo se juntaron? ¿Cómo pensaron en este proyecto? Sí, había una banda antes que se llamaba Situados, que ahí fue donde nos conocimos en la época de colegio, ¿verdad? Sí, sí, y después Situados muere, y ahí pasa un tiempo y volvemos a considerar ahora con Rodri. Ahí vemos una actuación en el bosque de los artistas, también de los Uyari. Sí, sí, sí. Entre otros, ¿cómo está el circuito? ¿Se radió el circuito de actuaciones en locales nocturnos? Sí, bien, 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 o sea, de hecho que con el frasquito hacemos también un circuito de shows, y conseguimos shows, y sí, está volviendo, ¿verdad? Es lento, pero así, ¿verdad? Obviamente, Raúl, están en todas las plataformas. Sí, 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 en Spotify, YouTube, sacamos luego un video con La Vuelta, en todo. Por último, en este video se ve mucho colorido, buen trabajo de cámaras. ¿Con quién trabajaron? Sí, en la empresa que se llama Ad2Maya Love, o Ad2 Love, que es a cargo de Andrés Triana y Alex, son hermanos, son unos capísimos, su labura es impresionante. Muy bueno, me gusta mucho el color, sobre todo, que ha usado, y también destacar... ¡Areguá! Para la iglesia, la zona céntrica. Sí, y pintoresco. Sí, por todo lo que hay. La artesanía también. Finalmente, ahora que Berta Roja acá ha ganado un Grammy latino, todos soñamos con que nuestra música cada vez sea más conocida. ¿Te parece que hay mucho potencial en los jóvenes paraguayos ahora para producir música? Sí, sí, y cada vez hay más bandas, hay mejor producto, cada vez hay más productores, que eso es lo que faltaba también. Gente que diga, bueno, esto está bien, esto no está bien, por acá hay que tirar, porque también puedes un business. Claro. No, eso no hay, vamos a tocar y ya. Claro, tiene que resultar también en una suerte de producto comercial aceptable a nivel internacional. Y que eso, no, y que el tema de ser un producto, no, está mal. Claro, exacto. Hay más gente que toma mal, pero ese es el camino. Desde los Beatles en adelante, siempre la buena música fue un negocio, ¿no? Sí. Y un buen negocio. Bueno, Raúl, gracias por venir. Queríamos simplemente conocerte, conocer el grupo, vamos a pasar un poco de clip. Finalmente, ¿vamos a ponerles en vivo? ¿Van a entrar en el circuito de verano, de actuaciones? Sí, sí, ahora estamos ya tocando, presentando el tema nuevo, nuevo para el verano, queremos algunas fechas en summer, en emisión. Así que sí, tenemos mucho todavía. Bueno, pero obviamente que todo tiene su comienzo. ¿Hace cuánto que están con el grupo? A ver, poco antes de pandemia. Ok. En finales de 2019. Claro, pero después tuvimos guardados hasta que terminó la pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, un gusto, Raúl, realmente. ¿Cuántos años tenés, Raúl? Veinte. Veinte. Una edad ideal para soñar y para producir. Goián es el nombre del grupo La Vuelta al Mundo. Gracias, Raúl. Muchas gracias, un gusto. Vemos el clip y vamos a la palma. ¡Gracias! Para tocar a tu puerta, aunque no estés despierta, y si te parece loco, todo lo que estoy diciendo, ponete de mi lado, y no creas que te miento. Quiero saber si va a llegar al fin el momento donde te pueda quedar sin tener que hacer un viaje más.